Hola a todos, soy Spanish y aquí os tengo un nuevo vídeo de la SalSquad 2 Pero en esta ocasión os traigo el modo para subir vuestras misiones a Steam Como ya he enseñado en los tutoriales, habéis aprendido a crear vuestras misiones A meter el script para que estén más interesantes Y ahora os voy a enseñar a subir las misiones a Steam Por dos motivos, el primero y más importante porque si lo subes ahí se queda ya guardado Y si la pierdes, por lo que sea, la tienes ahí como reserva Y lo segundo, por si quieres compartir tu trabajo con la gente Yo lo dejo ahí para la gente, el que quiera Bien, lo muy importante, hay que diferenciar las misiones de la SalSquad con las del Cartuarma y del Gate ¿Por qué hay que diferenciarlas? Porque las del Gate y el Cartuarma son un poquito distintas a la hora de subirla Ya lo explicaré en otro vídeo, de momento nos vamos a centrar en la SalSquad 2 Lo primero, tenemos aquí los mods Aquí estaría vuestro mod, muy importante, el que habéis creado Normalmente puede ser un mod, un mod es cuando ya viene un montón de cositas Como les parece Civil War O un add-on, que es como las misiones oficiales de Star Wars Que simplemente añaden mapas y misiones a un mod ya creado Por eso eso se llamaría add-on, aunque lo llaméis todos mods O se suban como mods Muy importante también este detalle Porque ya me lo han preguntado bastantes personas en el Discord Cada vez que te suscribes a un mod, se crea un archivito de esto Cuando tú te desuscribes del mod de Steam y lo eliminas Este archivo se queda ahí permanentemente ¿Por qué? Porque si tú eliminas este archivo Cuando inicias otra vez el juego Va a entender que te has vuelto a suscribir al mod Aunque no estés suscrito Y si por ejemplo, aquí hay más de 100 GB en mod Pues tú imagínate lo que puedes entrar en el juego Que te da que esperar que se descarguen 100 GB Y lo mejor te toca que cuando se descargan Solo se descargan los archivos, no se descargan los mods Para que lo sepáis Así que no toqueteis con estos archivos Una vez se crean, no se eliminan Muy bien, importante lo que os he dicho Aquí tenéis los mods y aquí estaré el mod con el que estáis trabajando Estamos hablando de un mod de emisiones Pero si lo queremos subir, no lo subiremos de aquí Lo subiremos desde otra carpetita ¿Por qué? Porque así tenéis como la copia de seguridad ¿Veis? Estos son los mods que yo tengo subido para el... O sea, los mods que yo tengo subido a Steam Faltan algunos en los que colaboro Que obviamente no los he subido yo Así que aquí lo crearíamos Vamos a crearlo tranquilamente Mod nuevo Esto lo prueba Para que sepáis cómo se hace Ahora aquí Veríamos la carpeta localization Que es la de los textos Si hay alguna rata de escritura no pasa nada Yo lo que hago siempre es copiar y pegar Una carpeta con ese nombre Y así no me equivoco No pasaría nada Luego aquí meteríamos la carpeta Map Y dentro la carpeta single Y luego ya dentro de single Estaría la campaña que habéis creado ustedes Single Muy importante A la hora de crear un mapa Y meterlo aquí Yo recomiendo lo que hago siempre Que es coger un mapa Vanilla O del juego Original Lo pego dentro de la ruta que quiero Y luego lo elimino O sea, lo elimino Elimino todo lo que hay en el mapa Y empiezo a trabajar en él ¿Por qué? Porque si le dais directamente a crear mapa nuevo Y luego le dais a guardar Y le creáis una ruta No se va a crear la ruta dentro del mod Se va a crear aquí Aquí y luego tendréis que copiar esta ruta Y pegarla dentro O incluso se podría quedar dentro de esta ruta Y si tenéis algún documento aquí extra Y hace una carpeta, un mapa, lo que sea Luego el multijugador no funciona Muy importante Volvemos a lo que estaba diciendo Luego estaríamos aquí en mod nuevo Y le faltaría el archivito mod info Que simplemente vamos aquí Cogemos el de cualquier otro mod Es lo mejor que podéis hacer Y lo pegáis aquí Y ahora lo abrís Y dentro Aquí se tiene que llamar igual que la carpeta Muy importante O sea, la carpeta del mod Luego abajo ponéis ya los datos que queráis Y estas son las versiones que tiene que tener Sí o sí Esto sería todo Esto sería todo para que ya podáis subirlo ¿Cómo lo subiríais? Muy sencillo Vais aquí Y aquí está el archivo Abre este archivo Y este sería donde están todos los mods subidos Que yo tengo Incluso los que colaboro Aquí se salen todos Incluidos los que colaboro Por ejemplo, debería estar Si no me equivoco Sí, estarían todos Bueno, pues igual si me he equivocado Y no ve Ah, no ve Universal Es que yo he colaborado Pero no lo he subido yo Y está aquí O sea que yo podría modificar si quisiera Pero no lo recomiendo No lo recomiendo porque Si no lo he subido yo ¿Para qué? Luego, muy importante Tendríamos que subir mod nuevo Le damos a create Y esto es lo importante Lo primero de todo Aceptamos los términos Y aquí lo ponemos en privado Quedaos con este detalle Privado Muy bien Aquí cargáis una foto La que os dé la gana Yo tengo ahí una preparada En el escritorio Foto Y que tenga estas dimensiones Básicamente es la que usé Para la misión de Warhammer Del nuevo mod Aquí Buscáis la ruta Donde está el mod Documentos Vamos por aquí Importante Mi trabajo en Steam Mod nuevo Y esta sería la ruta Ahora Esto es detalle Aquí simplemente ponéis mod ¿Por qué? Este es el título Y esta es la descripción Porque Si empezáis a ponerle mayúsculas Minúsculas Puntos Tirde No lo entiende Y no te deja subirlo Por eso Directamente lo pone aquí Y luego ya Lo trabajaremos tranquilamente Aquí ¿De qué va a tratar? Si es un mod completo Pues le ponéis un mod completo Pero si simplemente son mapas O misiones Yo simplemente marcaría esto Mapas y misiones Y Publicar Recordad Muy importante Que esté en privado Publicamos Como no tiene nada Pues a subir un momento Si fuera un mod Como el que hace español La que tardó casi 20 minutos En subirse Y ahora nos iríamos a Steam Lo primero Vamos a Steam Workshop Archivos Que has publicado Y aquí estaría ¿Veis? Aquí estaría Aquí como podéis ver Tengo diferentes mods La mayoría están en privados Y por ejemplo Zombie War Que estamos terminando ya La segunda temporada Pues están privados Y tengo aquí un montón de fotitos Pero esto no es lo que queremos ver Lo que queremos ver Es lo del mod nuevo Entramos aquí Muy bien ¿Qué tenemos que hacer? Las cositas Son muy sencillas Yo las explico rápido Aquí lo primero Editar título Aquí ya podéis poner Mayúsculas, minúsculas Tears de lo que os de la gana Ponéis el título Una breve descripción Si queréis Si no Para adelante Eso ya es cosa vuestra Porque vuelvo a decir Que esto O lo podéis publicar O lo tenéis aquí Como resguardo Así que Cosa vuestra Muy importante también Aquí añadir O O sea Añadir vídeos y fotos Aquí Buscáis la foto La que sea Y le dais a subir Escriptorio ¿Dónde está? Escriptorio mismo Aquí Vamos a poner esta Subir a YouTube Cogemos esta Le damos a subir Y subiría esa Luego Aquí A juntar Ponéis el link de YouTube Y a juntar No tendremos misterio Como no le da guardada No se que guardada Siguiente Añadir y eliminar Como colaboradores Si estáis trabajando Con amigos Esto es lo suyo Le pondréis aquí Seleccionáis el que sea Y luego ¿Cómo lo verá él? Pues muy sencillo Como habéis entrado antes Entráis en el juego Workshop Archivos que habéis publicado Y le saldrá la opción De aceptar Para unirse Ya podrá verlo Luego Permitir comentarios Eliminarlo Si lo queréis eliminar Añadir Artículos requeridos Que esto es Perdón Esto es Contenido descargable Requerido Son los DLC Por ejemplo El Galaxy Aswar Y el Spanish Civil War Necesitan Del DLC Airborne Porque es el que te permite Enfrentarte a la IA En realidad no lo necesita Pero si tú te quieres Enfrentar a la IA Lo tienes que tener Sí o sí Luego ¿Qué más? Añadir artículos requeridos Esto es muy importante Esto Quedad con esto Cuando entréis en un mod Entráis Lo veis completo Y buscáis esto ¿Por qué? Porque muchos mods Tiran de artículos requeridos De hecho Este por ejemplo Es un add-on Pues necesitaría Otro mod principal Eso le pasa por ejemplo A las misiones de Star Wars Que yo tengo Necesitan del Galaxy Aswar Y está aquí Luego Cambiar visibilidad Se quedan ocultos Porque sí Solo amigos O público Público es para que ya lo vea todo el mundo Si queréis Solo amigos Ya no hace falta explicarlo Y oculto Obviamente ya lo he explicado Luego aquí Los links vuestros El canal de Youtube que tengáis El canal de Twitter Facebook Lo que sea Ready Da igual Estos dos ni me suenan Pero yo nunca lo he mirado Yo solo pongo lo de Youtube Y el Twitter Mucho es Luego ¿Qué más? Aquí Aquí Muy importante Aquí podéis Ir a saliendo Cada vez que actualicéis el mod Salga la fecha Y un apartado Le dais a editarlo Y ponéis lo que queréis Si queréis Muy importante Yo no lo pongo Porque soy muy cómodo Pero no voy a poner cada vez Actualiza emisiones Actualiza emisiones Actualiza emisiones No me da la gana Paso Esto sería todo Para subir el mod Muy importante Que habéis Actualizado El mod Porque vais a meter una emisión nueva ¿Cómo vas a hacer? Muy sencillo Os vais a donde tenéis el mod Como ya he dicho Estaríais trabajando Primero en el mod Que tenéis aquí la versión Donde trabajáis Aquí estaría el mod nuevo Y ahora Habéis creado una emisión nueva La copiáis Tanto el texto Como la emisión Y la pegáis Donde sea Aquí Iré aquí con la segunda Sin problema Pues ya estaría pegada Ya le dije tú Ahora quiero subirla Muy sencillo Le das aquí Buscas el mod Que has subido Vámonos a la M Vamos a estar aquí hasta mañana Bueno Como lo he subido hace poco No me sale Ahora lo vamos a volver a hacer Aquí Vamos por aquí Quieto No te pones nervioso Mod Este es Este es Y le daríamos a editar No create Sino editar Claro Yo le podía haber dado antes a refresh Que salía aquí Y me habría aparecido Pero no estoy atento Y ahora que simplemente Buscamos la ruta Y luego Buscamos la ruta Otra vez de nuevo Documento Importante Mi trabajo en Steam Mod nuevo Y le daríamos aquí a subir Que es subir Y este in Se actualizaría Si por ejemplo Habéis hecho un cambio radical Muy gordo del mod Posiblemente elimináis El mod Y pegáis la nueva versión Porque no os acordáis Que el chivo has visto acá Y lo queríais así Así Va a tardar lo que tenga que tardar Eso no os preocupéis Muy importante eso Y Cosía al principio Que O sea Lo cosía al principio De que en el gate Es diferente No es diferente a la hora De subirlo Porque subirlo Prácticamente es igual Pero A la hora de seleccionar Los mapas Y misiones ¿Por qué? Porque los mapas Y misiones del juego Se crean en el mismo juego De hecho Mira Os voy a enseñar Ya que estamos Vamos rapidito Entraríamos aquí Esto sería El Gate El cartón Es igual Pues si creáis una misión Tenéis que hacer aquí Entre aquí 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 Y aquí el texto Y esto es como si estuviera Dentro del juego oficial Muy importante ese detalle Simplemente tendréis que Coge esta ruta Tendréis que poner El nombre del mod Y esto Luego la chivito Mod info Y lo mismo Resort Map Single Y aquí la de esto Es simplemente eso Donde tendréis las cosas Y lo mismo Si se crea Cualquier cosa O sea Si crearais De mapa nuevo Pues directamente Se pondría en esa ruta Es como si estuvieras Dentro del juego Y de tu coño Estoy trabajando en el juego No Es que es así De tiki's mici Tanto el cal tu arma Como el gate Pero ahora la de subilo Es lo mismo Lo pegáis en la carpeta aquí Mi trabajo de sting Sin problema Porque ve Simplemente Aquí tenemos el gate Misiones del gate Ve No tiene más misterio Resort Map Single Las misiones Luego localization Que es un poquito distinto La carpeta El nombre Ya está Entré aquí Y aquí estarían los textos Los textos son muy importantes Porque los de la sala squad Se pueden abrir con bloc de nota Esto te da la opción De abrirlo con el powerpoint Que no entiendo por qué Pero yo lo hablo con bloc de nota también Ya lo explicaré en un futuro Si tenéis dudas Con el tema de los textos De las misiones del gate Y del cal tu arma Y luego lo mismo Mod info Simplemente que tiene un par de detalles más La presión es mínima El des El tag Por lo que sea Y el título No tiene mucho más misterio Y esto sería todo Para subir vuestras misiones A Steam Como os he dicho Ya sea porque queráis Compartir trabajo con los demás Porque queráis Tener una copia de seguridad O porque sí Porque sí No tiene más misterio Así que simplemente Como siempre digo Dale like Suscríbete o comparte Me vale una de esas tres cosas Y nos vemos en el siguiente vídeo Dicho esto Cualquier duda Los comentario como siempre Por mi Discord Que yo siempre estoy disponible Y si no estoy Respondo al tiempo No os preocupéis Adiós a todos